hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es mireya y en esta ocasión te traigo este look de maquillaje despidiendo al año viejo y recibiendo el año nuevo diciéndole adiós a este lila y vamos a empezar con el color en tendencia que viene el fuchsia y los rosas que también me encantan y vamos a estar haciendo algunas tendencias también por aquí con la mayoría de los productos son de visu y muchos otros son económicos pero quédate a verlo no te lo pierdas bien vamos a empezar estuve usando este de visu es el número 16 dice mate y shadow o sea sombras mate es un lila se ve muy bonito y vamos a ponerlo en tres cuartas partes de nuestro ojito cerca del lagrimal y hacia afuera ok esta sombra la vamos a estar aplicando a toquecitos para que se pegue yo tengo mi base de maquillaje y también ya lo selle igual que el párpado y ahora vamos a estar poniendo en la parte de afuera el negro y esta vez vamos a usar de esta paleta el número 18 no tengo este de forma individual y por si lo andan buscando y no quieren comprar la paleta es el obsidiana vamos a ponerlo empezando desde las pestañas para poner más negro ahí y luego hacia arriba para difuminarlo un poco ahora con una brochita pequeñita y delgadita vamos a estar poniendo el gris que viene en esta paleta que es este de acá este vamos a poner en el lagrimal igual vamos a aplicar mucho 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 ahora para la parte de abajo lo que hice fue poner este color vino de los color fun que tiene fuller tres cuartas partes de nuestro ojo y aquí lo hacemos más afuera y lo vamos metiendo hacia nuestro parte hacia nuestro ojo para que se pierda un poco y vamos a sellar con este de visu es el número 25 que es betabel que no es sombra pero me gusta esta vez no hice el baking porque aunque tira un poquito pero es muy leve y si lo puedes quitar ahora voy a estar poniendo en mi párpado esos brillitos que son este líder que tiene visu este es el no sé cuál sea así el número 18 son blancos pero tienen puntitos morados y entonces ese fue el que puse ya sea que uses un pegamento y esta vez voy a estar usando este es de los max y el wiener miren qué bonito color es un moradito para que ayude a tener más moradito entonces voy a estar poniéndolo en todo el ojito es transparente vamos a buscar que quede uniforme el gel es como un gel no pongamos mucho en la en el doblez para que no tengamos ahí dificultades porque este glitter como que se apelmas y es que es muy finito muy finito siento que le falta un poco más de color pero aún así creo que está bonito y bueno ya lo compré hay que usarlo no lo peguen cerquita de las pestañas porque ahí vamos a estar delineando grueso para las pestañas postizas ahora lo estuve poniendo con una brocha sintética más o menos delgadita vamos a tratar de no poner en el pliegue del párpado para que no se acumule mucho y aquí va a estar la parte interesante esperarse a que se seque entonces el párpado hacia abajo para que se seque mientras tanto para no estar viendo hacia arriba vamos a estar delineando el párpado con este de visu ahorita usé el café pero igual pueden usar el negro solo que no lo encontré así que este voy a estar usando para tener el párpado así abiertito y que no se agriete empezamos delineando de donde quieran de dentro hacia afuera de afuera hacia adentro pero vamos a hacer el delineado en todo el ojito ay no puedo aquí al final entonces aquí ya más o menos se secó ahora en el lagrimal voy a estar poniendo este de pin up y ese color plateado así es como se ve y con esta misma brochita ya limpia vamos a ponerlo encima encima del plateado que habíamos puesto ¿saben qué? este me gusta mucho porque ya lo aplicas directo ya no tienes que estar poniendo algo para que pegue y te facilita mucho todo ¿ya vieron? bien fácil quedó aparte no hay que esperar que seque puedes seguir trabajando ahora para la parte de abajo voy a estar usando este delineador de visu que es en líquido el color es silver y lo vamos a estar aplicando en la parte de abajo uniendo el piquito que hicimos arriba con el negro y con este con el ojo abierto y las arrugas bien estiradas recuerden ya sé que no se ve muy plateado pero ahorita recuerden le vamos a dar un toque extra para que luzca más vamos a limpiar un poco el polvito ya pinté mis pestañitas y ahora voy a estar poniendo este delineador de los IM que tiene como brillito nada más en la parte donde pusimos de visu el plateado para que le dé ese toque miren acá y miren acá le falta un poquito más de brillo ¿ya vieron cómo se ve bonito? y vamos a jalarnos hasta lo rojo para que se vea bonito ¿qué tal? ¿ya vieron? brilla bonito ahora voy a estar poniendo estas piedritas antes de poner las pestañas para que no me estén molestando sigo usando estas de por aquí que he estado usando oigan estas salen muy buenas muy muy buenas voy a usar estas chiquitas que están acá no sé si las ven estas chiquititas ¿ya vieron? estas son un poco más grandes pues estas de acá pero va a ser una por una porque estas venían separadas entonces pues hay que cortarlas bien ya los puse solo que le puse pausa para que no vean mis payasadas porque bueno compras tantos utensilios y terminas usando las manitas porque no hay de otra esto no es muy fácil que digamos pero bueno esa es harina de otro costal ya las pusimos se ven chulas ve preciosas y ahora vamos por las pestañitas postizas esta vez estoy usando estas de aquí me han gustado mucho estas son económicas están bonitas se ven grandotas ya llevan varias puestas así que muy recomendables si por allá las ven ustedes cómprenlas voy a poner las pestañitas y regreso bien aquí están las pestañitas así quedaron quedaron bonitas ahora con esta de Bisu ya miren casi me la acabo es sagitario vamos a iluminar debajo de la ceja o arriba del párpado o como le llamen este huequito de acá a mi me gusta cuando se ve si no quieren pues es el maquillaje está como les guste a ustedes ahora de rubor estoy usando este y es el número número 10 apricot así se ve y así queda vamos a poner del otro lado para que vean que no les miento así queda ya vieron se ve jugosito es como un durazno más tirándole arroz a naranja como melocotón se ve bonito así quedó ahora los labios los estuve delineando con este de Bisu de los resistentes al agua de los red táctiles y es el borgoña con este me delineé para tener un poco más de control con el labial y el labial es este de Mary Kay Black Cherry y bien así quedaría este maquillaje y feliz año a todos espero que este año esté lleno de bendiciones mucho trabajo y por supuesto salud y bien esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videito adiós gracias